muy buenas me presento soy text for y estaré a los mandos pues bienvenido de nuevo nuestra serie de crusader king 3 gente estamos aquí de vuelta tal y como lo dejamos en el episodio anterior y bueno vamos a tener un vistazo tíos como siempre el mapita mundial antes de empezar antes de dar vamos a dar una vueltecita por el mundo a ver si vemos algo está cambiado no también está 20 esto ha cambiado de manos parece hay la ley parece que ha perdido también un poco un poco de tierra aquí contra masina guinea guinea es la que se ha hecho fuertecita igual que borgo aquí al otro lado ausalandia muy bien maravilloso porque no bueno los suleimis también están aquí que se han establecido bastante bien tío y condado de fulda aquí baros y baros condados que se han independizado educado de milia hay varios que están independizado y abysimia pues sigue aquí más o menos igual todo esto sigue más o menos igual los abací también siguen más o menos igual los shahit también bueno no ha cambiado mucho por ahí y a zira otra ya lo hemos perdido ya lo hemos perdido y a zira si lo acabamos de recuperar pero es que no nos dura no nos dura media hora es que no nos dura ni media hora esta mierda y siria siria tiene problemas también tío es que no nos dura ya si ya si no nos dura ni media hora de verdad es que no entiendo nada es que no nos dura nada tío no nos dura nada no nos dura absolutamente nada tío joder bueno pues hemos vuelto a perder y a zira tío es que no vamos es terrible es totalmente terrible tío pues nada hemos perdido y a zira eso es lo que hay bueno vimos el ducado que nosotros le quitamos a francia vale que nos vino bastante bien islaterra escocia por ahí igual el sacro imperio que ya vimos que bueno parece que un poquito logra para recuperarse pero ninguna locura carpatia es la que se ha quedado aquí bastante fuerte en toda la zona está pues un gara si lo que serían los carpatos y básicamente lo que sería un gría y bueno más al norte no desde luego pero vamos dinamarca sigue más o menos igual mira ya hermana que está teniendo problemas con quien con su día vale ya armada que está teniendo problemas con su día si el nikob y vladimir que siguen ahí en una en un sándwich no chernikov es el embutido de vladimir básicamente bueno esto está súper roto todo el tema ruso está muy muy roto muy muy roto chola sigue bastante bien aquí abajo pagan también y gran liao que tiene problemas tío gran liao está teniendo problemas uuuh el imperio mongol han llegado los mongoles chavales han llegado los mongoles han llegado los mongoles la invasión mongola del imperio de mongolia dios gran liao puede que sea una de las últimas veces que veamos a nuestro colega gran liao en la serie tío bueno pues nada volvemos a hispania tío volvemos aquí abajo con el emperador arias tenemos 49 añazos nuestra esposa tiene 30 tenemos ya niños como para regalarlo más o menos tenemos niños para regalarlo no sabemos qué hacer ya con tanto niño básicamente este tiene cuatro años tengo muchos hijos tío muchos hijos este tenía tutor si es que ya tenemos tantos hijos que ya no sé ni qué pasa este es hermoso y es bueno en diplomacia este es bueno en diplomacia vamos a dárselo al condete yo venga este que es bueno en diplomacia se lo vamos a dar a él venga va me parece bien y la última la infanta estefanía es horrorosa tío le ha salido un raco malo horroroso tras ostras es buena la administración pero vaya tela pobre niña chavales pobre niña chavales vamos a ofrecerle a la niña venga pobre niña tío venga propuesta de educación aceptada la otra también venga ya tenemos todos los niños con tutores a mi señora a mi señora que 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 fuma es que fuma esta mujer otra vez a benavente tío venga vamos vamos al festín de benavente venga ha muerto dulce ha muerto mi prima que le ha pasado murió en circunstancias misteriosas ostras alguien la ha matado alguien la ha matado alguien la ha matado what ostras alguien lo ha matado chavales alguien la ha matado a mi prima bof y el niño también es ambicioso genial genial maldita sea tío maldita sea y al niño este no me lo puedo ganar al niño este no me lo puedo ganar básicamente por eso porque es un crío el ducado de murcia hombre también es un niño así que nada el de córdoba el de badajoz vamos a intentar mejorar con esta venga vamos a intentar mejorar con esa duquesa bueno pues tenemos un hueco en el como jefe de espía ostras el duque de beja también tiene un cabero interesante pero es que tiene solo doce como maestro de espía tío doce doce es que es absurdo tenemos aquí a velasqueda con veinticuatro la podríamos emplear vengamos a emplearla que tiene veinticuatro y es bastante buena tiene veinticuatro y es bastante competente así que si vengamos a dejarla esa y el duque de beja a ver dónde estaba esto aquí dónde estaba este quiere al cácer dos al para él bueno se lo podríamos transferir aunque también le puedo revocar el título la verdad y además tengo un derecho sobre el título tío tengo un derecho sobre este título se lo quitamos ¿no? le quitamos el ducado de beja no sé qué decir tío no sé si quitárselo vamos a quitárselo se va a revelar hablaba al lado de lo garba son vino en mano cuando él se ríe me golpea tan fuerte en la espalda que pierdo el equilibrio yo solo tengo un momento para actuar cuando veo el desastre precipitarse hacia mí como un carruaje fuera de control ostras ha aceptado ostras pero por qué dice que ha sucedido que es un acto de tiranía si me ponía que no what pero si me ponía que no tío ¿qué dice? ¿qué dice? me ponía que no era una tío que tenía derechos yo me ponía si es que me ponía que tenía derechos tío genial se lo puedo dar a mi hijo vamos a darle todo esto a mi hijo y además le vamos a transferir vasallos el de Alcácer Dosal ahí está venga a tope a tope con el niño venga mi heredero que tenga ese ducado ahí para él con un par claro que sí y Calatrava pertenece al ducado de Córdoba ya pero es que Luis y tal no nos llevamos bien Luis y yo no nos llevamos bien bueno a ver le puedo transferir al arco supongo supongo que le podría transferir al arco venga vamos a transferirle al arco a este venga va vale venga mucho mejor hombre una alianza con mi hijo por supuesto por supuesto conceder título no no le voy a dar título a esa gente que le den por saco ostras aquí tenemos un montón de gente tío bueno autoridad de la corona menor quieren la autoridad de la corona menor a ver si aguantamos no hay nada como un festín nos recuerda lo bueno de la vida y la compañía tampoco está mal al menos la gente que me rodeaba parecía pensar lo mismo sois algo especial arias me dice el conde Reimbert condesa berenguela y estenfanía sienten el señal de acuerdo solo hago lo que me place venga otra fiesta para el cuerpo otra fiesta que nos llevamos para el cuerpecito why not a ver el león podemos seguir mejorando pues si podemos seguir mejorando las cosas vamos a mejorar pues venga los corrales de ganado los vamos a convertir en colmenares venga una buena pasta pero merece la pena supongo y aquí en asturias en asturias vamos a mejorar también los prados venga vamos a mejorar los agallineros venga y volvemos para casa gano el rasgo de huerguista famoso tío huerguista famoso flipas diplomacia más 3 intriga más 2 vale imagínate tú el plan el rey el rey es huerguista famoso tú imagínate el plan pinta genial desde luego una locura esto del averno pero bueno saludos mi señor descubrí que las obligaciones del pacto que le dio el rey en Freud lo obligas a más de lo que habéis recaudado vamos a conseguir un anzuelo sobre este hombre que podemos sacarle podemos sacarle algo a lo mejor a lo mejor un matrimonio a lo mejor un matrimonio con su hijo su hijo con mi prima si acepta a ver y su hijo con mi hija están emparentados tío están emparentados ojo endogamia ojo endogamia ojo endogamia el niño es tartamudo y mi hija es horrorosa que os parece el trato como lo veis como lo veis el trato yo lo veo bien ¿no tío? yo lo veo bien venga vamos a enviarle la propuesta lo que va a salir de ahí dios sabe dios sabe lo que va a salir de ahí pero bueno lo veremos desde luego interesante va a ser el condado de Bora ha ganado disgusto frente a la conversión tío oye y la cultura estamos convirtiendo en la cultura porque me parece que no no tío estábamos recaudando maldita sea 3,69 3,69 parece que ese va a ser el que gane si gana faro entonces bueno Alcácer dos sal también puede ser vamos con Lisboa primero sí Lisboa primero me parece más interesante venga me parece más importante mejor dicho me parece más importante bueno vale estamos aprobados por el patriarca aunque ahora no lo vamos a cargar esa es la idea vamos por lo menos la idea es cargarnoslo ya veremos luego como sale pero oye con mi idea ahí queda dos marcial disponible venga pues vamos con marcha organizada o táctica parta vamos con marcha organizada marcha organizada me parece una mejor opción venga a ver perdón perdón mi agente se han preparado durante semanas el cocinero ha sido sobornado para que mide hacia otro lado el veneno ha sido adquirido y se regaló el pato solamente a Martín se le refiegará con el veneno y el de hecho de hierbas ocultará el sabor a la hora de servirse la amargura mortal será la última cosa que saborará mi objetivo bueno a ver si esta vez gracias al pato y el frasco de veneno Martín ha muerto al fin y también parece que no se sospecha de ninguno de mis agentes lo que significa que no se puede rastrear el veneno hacia mi venga el emperador ha perdido la guerra en el conflicto bornio madre mía nuevo patriarca doce hombre doce este me vale doce me vale hombre nos hemos ganado a la duquesa increíble a ver siguiente a matar porque aquí tenemos gente que nos vendría bien matar por ejemplo el desgraciado de mi hermano por ejemplo por ejemplo el desgraciado de mi hermano tío que que es que esta facción va a perder mucho poder dentro de no tanto tío y el del ducado de aragón el niño este es un desastre el niño este es un desastre se nos van a terminar revelando veréis merced para los mercenarios los mercenarios llevan días bebiendo hasta la saciedad sin pagar y sus peleas asustan al personal y los clientes o los he hecho los voy a echar los voy a echar soldados echarlos vamos a largar los mercenarios tío que se han creído que es esto vamos estaba observando a infante salvador jugar con otros niños cuando payo intentó tirarlo al suelo salvador se lo tomó con calma y se sentó a hablar con payo mantener el rago de indulgente pierdo indulgente y gana iracundo o pierdo indulgente y gana inconstante nada me voy a quedar con indulgente venga si me voy a quedar con indulgente me voy a quedar con indulgente porque porque pero me voy a quedar con el si me parece mejor opción tío esto es todo un lupanar al aire libre tío la cantidad de gente que bueno el emperador del sacro imperio fue hecho prisionero por el emperador de carpatia tío flipas hombre hemos descubierto el cuerpo de caballeros bien hemos convencido al pueblo del condado de ébora de que se convierta la fe verdadera prácticamente ya no quedan herejes en todo ébora muy bien muy bien muy bien obispo muy bien siguiente a convertir a damita tío quién se ha hecho damita pero qué le pasa esto en la cabeza 1,50 parece que 1,50 gana sí pues vamos a convertir entonces esta de aquí vamos a convertir otra vamos a convertir a Cádiz o a Gezira a Gezira vale a Gezira pues vamos a convertir a Gezira venga oye tío tenemos los lardos aquí esto no tiene ningún sentido yo no es por nada el duque de murcia tío vamos a exigirle que se convierta hombre me pide dinero que raro venga va quién más es por aquí lo largo tío porque por aquí teníamos lo largo este el duque de portugale tío el duque de portugale venga otro por dinero venga vale ruprecht obispo del duque gron estuvo meses desenterrando tratados falsos historias inventadas ahora duque gron se atreve a actuar como si todo le llevase unos derechos legítimos sobre el condado de clermont sur ariel pues muy bien la duquesa guillamed se convierte en mi mariscal no se le puede despedir durante 25 años what y eso ¿por qué? ¿cómo? ¿por qué es mi mariscal? ¿qué dice? ¿qué dice? ¿qué dice? ¿por qué demonios es mi mariscal? pues se ha puesto ya sola como mariscal ¿no? por la cara se ha puesto ya sola como mariscal ha dicho ¿pues me apetece ser lo de ese mariscal? qué fuerte ¿no? no sé muy bien cómo funcionará esto pero me parece un poco heavy la verdad me parece un poco heavy que se haya autopuesto ya sola como mariscala y por la cara pero bueno pues nada supongo que nada a ver vamos a intentar mejorar con el infante hombre con mi hermano ¿qué pasa? a ver si se sale de las facciones a ver qué cachondeos este hermano vamos a poner lo de desbaratar conjuras a la jefa de espía vamos a ponerla en desbaratar conjuras mejor así bueno sí así yo creo que nos vamos a intentar evitar tener que matar a nadie que si no se complica la cosa bastante otra cosa no claro es que no no otra cosa es intentar matar a alguien tío porque ya me toca la moral mira esto tío mira esto tío pero esto que es es adamita este es el chalao ese venga venga hombre venga hombre venga que chalao tío que chalao a ver lo puedo encarcelar bueno lo puedo intentar encarcelar y que se revele básicamente al principio pensé que el simple infante era un necio que se había entrado al campo de entrenamiento sin embargo la batalla fue más dura de lo que esperaba y poco a poco quedó claro que él no podía impedir que sus golpes salvajes y violentos me hicieran daño desarmarlo de repente se convirtió en un asunto de vida y muerte intenté no mostrar alivio cuando su espada golpeó el suelo ostras tiene 18 un buen caballero eh venga pues que se una que se una es un buen caballero ese ese crío el crío es un caballero del copón super tocho super tocho el niño tío vale me parece bien como debamos de ejército a ver eh 10 bueno 13.380 todavía lo de las levas va a su ritmo sobre todo porque como la duquesa esta se ha autopuesto ya sola de mariscal con un contrato de más de 25 años casi nada pues bien lo que es la vida bien podemos declarar guerra al rey Nicodas de Inglaterra al emperador de Sacrimperio a Holanda Yusufit ah vale a Yusufit le puedo declarar la guerra a raíz de que guerra santa no vale guerra santa bien y al abdulid eh guerra santa también no vale oye puedo declarar la guerra santa por un reino entero puedo declarar una guerra santa por un reino entero eh ojo 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 tenemos treguas con Francia hasta el 14 3 años más ¿te podemos declarar? ah no claro guerra santa calla calla que tienen que ser de otra religión tienen que ser de otra religión pues ostras lo mismo podemos tomar todo el imperio abdulide igual no está ni tan mal con quienes están aliados esta gente con uno interno suyo y estos no sé dónde están estos ah vale guadán vale guadán le podría declarar la guerra a esta gente por el imperio entero por todo el imperio abdulid y tomamos casi casi todo marruecos porque yusufir tiene aquí un poco también pero tomamos casi todo marruecos a lo tonto eh si si bueno aquí el tema religioso bueno se va recuperando un poco de hecho ya nos quedan simplemente cuatro cuatro condados musulmanes ya solo nos quedan cuatro condados musulmanes en España tío cuatro condaditos musulmanes y a otra cosa bien 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 tío bien me parece muy bien me parece maravilloso el tema bueno madre mía pues hemos visto morir unos cuantos obispos en este episodio tío hemos visto morir dos obispos al fin nos han dado un obispo bueno hemos puesto todos los niños a educar tenemos una duquesa que es autoimpuesto como mariscal así por la cara hemos convertido a nuestro hijo en duque de beja lo cual ya le va dando ahí una trayectoria y la posibilidad de irse haciendo cosas mira se ha aliado también con la duquesa Mary de Essex ah vale porque claro está casado está comprometido con su hija vale pues mira ahí está mi hijo el duque de beja tío pues bien mira cuánto llevamos pero yo me imagino que ya estará correcto 32 minutazos gente pues lo dejamos por aquí en el siguiente episodio seguramente seguramente declaremos una guerra por todo el imperio todo el reino abdulid de un tirón todo el reino abdulid de un tirón bueno todo el imperio no el reino abdulid que solo es esto vale el reino solo coge esto bueno pues no es entero pero es una buena parte no es entero pero es una buena parte tíos la verdad para que engañarnos y terminamos también que terminamos el cuerpo de caballero escudaje molinos de viento cuerpo de caballero es lo último que terminamos verdad tenemos la fascinación puesta en patio de armas que le quedan cinco años y por sí sola no está avanzando ninguno que hay veces que avanza pero no ahora mismo por sí solo no está avanzando nada nada especial quiero decir nada realmente fuerte hay veces que se pone un recuadro como morado y el recuadro morado es que va subiendo por su parte también ah no si la banca la banca mirad veis que tiene también el recuadro morado la banca vale exposición actual vale uno es la exposición y otro es la fascinación cultural vale la exposición es el contacto con otras culturas que hayan descubierto innovaciones hará que estas innovaciones se descubran antes vale 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 bien me mola me mola pues la banca el crecimiento de desarrollo más 10% al mes me parece bien me parece bien pues nada gente lo dejamos por aquí nos vemos en el siguiente espero que lo hayáis pasado bien muchas gracias a todos chao